Son las 10.02 y la fila comienza aquí cerca del letrero de James Rudolf y arriba del puente de la garita de Otay como pueden observar y como puedo mostrar este es el inicio de la fila bueno ya llegaron carros en la parte de atrás pero así comienza el día 30 de enero no 30 de diciembre del 2022 según la página estima 20 minutos de fila pero me parece que va a ser un poco más pero no importa con que sea menos de una hora o una hora con eso me doy por bien servido y pues sobre las actividades del día pues nada más dormir un rato en el carro comer y fumar sería todo lo que haría antes de entrar a trabajar ya después a trabajar y pues de regreso a ver si no me agarran en la garita pero de regreso en el puerto de salida del SAT que ahorita se ha tomado por Sedena y pues es todo lo que les puedo comunicar hasta el momento son las 10.35 y ya crucé a San Diego como puedo mostrarles aquí eso quiere decir que duré 33 minutos para cruzar hacia los estados unidos es una buena marca es un buen tiempo y tengo pues bastante tiempo para poder estar haciéndome güey por la calle bueno iré al banco primero y luego iré a fumar y luego iré a a comer y dormir le di el pase al compa del acelerador nuevamente estoy grabando la salida de San Diego hacia Tijuana para verificar si esta vez me llevan a inspección secundaria estoy terco con que me lleve pero ahorita veamos si me llevan si me jalan ahí están unos guachos pero gringos y aquí justamente aquí en esta rampita ya es México bueno no es una rampa es un tope pero ya es México aquí ya estamos en México y pues a ver si me mandan a inspección secundaria me iré por este por este pues casi todo está libre pero me iré por este a ver que me marca luz verde no me van a jalar eso parece eso parece están todos ocupados cero lero lo cual es bueno pero también es como estoy esperando el momento para poderlo documentar el momento viene en sentido contrario viene en sentido contrario que no 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 del año y tengo que venir a trabajar. No me lo van a pagar doble, no es holiday y el día de mañana también tengo que venir a trabajar y tampoco me lo pagan doble porque dicen que no es festivo para ellos. Eso es una queja realmente porque si es festivo, el día primero si es festivo y cierran todo y el día de mañana para mí no será festivo porque trabajo en una comida china. Y pues feliz año supongo. A ver qué acontece en este año que sigue siendo lineal como la vida. No importa el año porque sigue siendo otro día nada más. Pero la gente lo celebra y nos deberían de dar el día de descanso. Y bueno a ver qué acontece hoy en el día pues de trabajo. Espero y no haya mucho trabajo. No hay tanta fila pero supuestamente además hay dos líneas abiertas y eso hará que sea muy lenta la movilidad en la línea. Han pasado 24 minutos y sólo ha avanzado un tramito pero aquí ya la fila se hace nada más una. Los están uniendo, las personas que trabajan aquí vendiendo objetos están organizando a los carros para que se formen en una sola fila. Esto se me hace algo admirable porque realmente no les corresponde. Solamente lo están haciendo para que no nos hagamos bolas más adelante. Y pues ya ahorita como les comento es sólo una fila porque solamente hay una caseta abierta o dos de como nueve que son. No sé cuántas sean realmente pero yo he mirado cinco abiertas y aquí está avanzando bastante rápido. Esto quiere decir que abrieron otra caseta o algo o algo a pasar. Ah caray, qué pasó aquí. Se dividieron en varios. Parece que abrieron las demás casetas por eso avanzaron más rápido todos. Son las 11.06 y ya crucé. Creo que me tomó como 36 minutos cruzar la línea. El doble de lo que se estimaba en la página pero ya estoy dentro de San Diego. De entre las cosas que te encuentras tiradas en San Diego me acabo de encontrar cuatro rines. No sé si los cuatro tengan copas de Volkswagen y esa silla quebrada. Pero los cuatro reinas la neta valen una feria por el que son metal. Esto no lo encontrarías tirado en México realmente. Esto iría al fierro viejo. Pues me acabo de encontrar este libro en la basura en los contenedores de la vez pasada de Harry Potter de patrones de ropa. Pero no, realmente no lo entiendo. Tiene, pues según patrones de ropa o algo así entiendo. Me lo encontré en la basura. Alguien le podrá interesar. Nuevamente saliendo de San Diego a Tijuana, hacia Tijuana. Veamos si me mandan a inspección secundaria o si no me mandan a inspección secundaria. Eso lo sabremos en algún momento. Más adelante. Tengo un placón. Bueno, un CVP. De los de la... Custodios de la frontera. Y... Ya estamos en México. Tan rápido cruzamos a México. Solo falta... Que... Pasar por el puerto de... Serena. Vamos a ver si me mandan a inspección secundaria. O si la libro. No hay ningún problema que me manden a inspección secundaria. No hay ningún problema que me manden a inspección secundaria. No. Aparentemente no. Es otro día más sin... Sin ningún problema. Sin ser detenido. Estamos liberados.